El universo. ¿Cuántos planetas habrá fuera del sistema solar? Yo no lo sé, pero sí sé que yo o cualquiera de vosotros, si entráis en la página planethunters.org, podéis buscar un planeta fuera del sistema solar desde casa. Aquí os enseñan cómo analizar la señal que transmite la sonda de la NASA Kepler y entonces os dicen, bueno, si el patrón que veis tiene unos saltos, entonces aquí probablemente hay un planeta extrasolar. Esto antes era territorio solo de los astrónomos, pero no tenemos suficientes para buscar todos estos planetas. Entonces la gente puede contribuir y de hecho hasta la fecha la gente ha evaluado más de 13 millones de planetas extrasolares y ha encontrado 34. No está mal. Alguno será como la Tierra y como la Tierra, la Tierra tiene vida, los seres vivos, pues tenemos el ADN, el código genético, que vale para formar proteínas y luego esas proteínas adquieren unas estructuras en tres dimensiones que están asociadas a su funcionalidad. En el juego Foldit, se propone a los jugadores resolver puzles en tres dimensiones, que es como un Tetris en tres dimensiones, en los que tienes que ver cómo se pliegan las proteínas. Es como resolver un puzle en tres dimensiones. ¿Y qué pasa? Bueno, normalmente se dedican ingentes recursos computacionales, científicos, trabajando en cómo se pliegan estas proteínas. Pues el año pasado, en 15 días, 30.000 jugadores de Foldit resolvieron lo que la bioquímica no había podido resolver en 15 años. Era la estructura de una proteína que tiene que ver con un problema relacionado con el SIDA. De hecho, la mejor plegadora de proteínas del mundo no es ningún científico y no es un supercomputador. Es una enfermera inglesa que por las noches juega al Foldit. Entonces digo yo, si esto lo hacemos para los planetas y para las proteínas, igual lo podemos hacer para algo que tenga que ver también con la salud global, como por ejemplo la malaria. La malaria es un gran problema, 200 millones de casos al año, 600.000 al día, más de un millón de muertes al año. Está sobre todo en regiones tropicales con un impacto devastador en el África subsahariana. Entonces yo dije, bueno, antes vamos a ver cómo funciona esto. La Organización Mundial de la Salud, aunque hay métodos de diagnóstico rápido, dice que la manera, el gol de estándar para diagnosticar malaria es coger una gota de sangre, ponerle un tinte, meterlo debajo del microscopio, ver si tienes parásitos y si los tienes puedes contarlos. Entonces aquí este hombre está haciendo un conteo manual de parásitos. Entonces, con las ideas de los planetas y las proteínas, dije, bueno, yo creo que podemos enseñar a la gente a interpretar muestras de sangre digitalizadas, a interpretar imágenes biomédicas. No debe ser tan complicado. No tenemos médicos suficientes, especialistas sanitarios suficientes para analizar todas estas imágenes y la nueva generación digital probablemente pueda aprender a interpretarlas. Entonces, el año pasado puse en línea un juego, el juego Malaria Spot, la idea es muy sencilla, tienes que buscar esos parásitos en muestras de sangre digitalizadas y en lugar de matar marcianos, pues vas a matar parásitos. Es un poco el concepto. Tienes un minuto para ir matando parásitos lo más rápido que puedas y lo mejor posible. Funcionó bastante bien y en dos meses habían jugado más de 10.000 personas de más de 100 países diferentes analizando 20.000 muestras y haciendo más de 400.000 clics. Entonces, la pregunta siguiente es, pero bueno, yo no voy a dejar a cualquiera que vaya y analice las imágenes, obviamente. Entonces, aquí el concepto es, igual una persona no, pero si le paso la misma imagen a 10 personas y 9 están de acuerdo, oye, probablemente tengan razón. Hicimos el estudio estadístico con esos 400.000 clics para ver exactamente si la gente, juntando muchas personas, podríamos tener algo tan bueno como el mejor microscopista del mundo. Y lo que ocurrió es que con 13 personas entrenadas un minuto puedes hacerlo 100%. También como el gol de estándar. Lo que ahora te lleva a pensar, oye, pues vamos a seguir. Entonces, ¿qué sería lo próximo? ¿A dónde tendríamos que ir? Pues podemos imaginar un sistema que es una cajita negra con un teléfono móvil convertido en microscopio que toma las muestras, las envía a la red, allí se distribuye por internet a toda la gente, se combina su análisis con el análisis que puede hacer por inteligencia artificial, análisis automático de imágenes y esos resultados se devuelven. Se pone una luz roja o una luz verde al que metió el dedito para tomar la muestra y si la luz es roja, pues vete a ver al médico. Entonces, ahora lo que estoy buscando para continuar el proyecto es realizar una prueba de concepto, no ya offline como el juego, sino ir un mes a una clínica rural de un país en desarrollo que estén trabajando normalmente y en paralelo probar este sistema contra el sistema de los protocolos habituales para medir si es tan eficiente y tan bueno como lo que se hace normalmente. Porque es que si fuese así podemos pensar, bueno, es que el mercado de los videojuegos las activaciones dicen que son unos 3.000 millones de horas a la semana. Eso significa que el 1% de ese tiempo nos vale para diagnosticar todos los casos de malaria del mundo. Eso significa que si hacemos una aplicación que sea la número 1.000 en Facebook, poca cosa, también diagnosticamos 1.000 casos al día. Y tirando un poco más podríamos llegar a decir, bueno, es que va a haber gente que al final sean verdaderos expertos. ¿Y por qué no hacemos de esto un trabajo? Pues yo puedo pensar un trabajo dentro de 5 años sea telediagnosticador. Las imágenes médicas la gente puede aprender y encima los niños, los activos digitales manejan los ordenadores mucho mejor que nosotros. De hecho, si hoy en día también ponemos a todos los parados de España a media jornada a diagnosticar malaria también nos valdría. Asunto resuelto. Y también quiero decir que no serían solo los parados de España sino que hay la posibilidad del trabajo, del microtrabajo digital puede llegar a todo el mundo, a todo el mundo donde hay conexión. Esta organización que se llama SamaSource ofrece trabajo digital a mujeres y jóvenes en África. Ahora mismo hay más de 4.000 personas haciendo microtrabajos digitales conectados desde un país, desde países pobres. Con lo cual realmente las posibilidades son globales. Y bueno, para terminar creo que he ido bastante rápido y para que todos aprendamos algo hoy esta es una de las muestras de sangre. Los puntos gordos de la derecha son elucocitos, son glóbulos blancos, esos no hay que matarlos y los puntitos pequeños son los parásitos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.